¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando en tema de proyectos para la industrialización del litio? A continuación le presentamos. La Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro realiza diferentes trabajos y seguimiento al estudio que se desarrolla en el salar de Coipasa y Pasto Grande para la implementación de proyectos de litio. Esta ya se ha firmado en nuestro aniversario, juntamente con nuestro presidente, y se están dando grandes avances, son por etapas, no se va a hacer de la noche a la mañana. Estamos hablando de Coipasa y Pasto Grande y Coipasa nos trae más esperanza porque prácticamente es mucho más potencial que Uyuni, eso es lo que se nos ha informado, pero necesitamos una tecnología de punta, no tenemos en nuestro país necesariamente ya se ha firmado este convenio mixto que podemos llamar con la China y por lo tanto ellos van a hacer la explotación correspondiente de nuestros salarios que tenemos en nuestro departamento. Eso seguramente nos trae mucha esperanza a los sonoreños y por lo tanto no es de la noche a la mañana. La inversión en la instalación de esos diferentes proyectos será alrededor de 1.350 millones de dólares, los cuales serán subvencionados desde el gobierno nacional. 1.350 millones de dólares es una importante cantidad de dinero que se va a invertir y por lo tanto nosotros como autoridades tenemos que hacer el seguimiento respectivo para estar informando siempre a la población. Están realizando los estudios, eso es lo que nos ha informado el ingeniero Montenegro y por lo tanto también nosotros le hemos invitado a la asamblea para que venga a darnos una explicación y vamos a invitar a los medios de comunicación también para que ellos puedan transmitir a nuestra población. Una empresa de nacionalidad china realizará los diferentes trabajos en el salar de Coipasa, aspecto que también generará fuentes de empleo para más orureños.